Bueno, ahorita estamos cogiéndoles la talla y el peso de los niños menores de 5 años para ver si están creciendo a cor de la edad y si están atendiendo el peso correcto a cor de la edad. Entonces es una experiencia, por primera vez estoy trabajando con tantos niños, pero con la ayuda de las maestras, gracias a ellas estamos acoplándonos el día de hoy. Ellos nos están ayudando a pasar los niños a la clínica móvil en donde los podemos pesar y tallar. Que cada mes es necesario que lleven al control al centro de salud más cercano a sus hijos para que vean si es que están creciendo correctamente, si es que están atendiendo el peso adecuado y en el caso de que no sea así, referirlos a un centro de salud de mayor complejidad o también diagnosticar si es que hay alguna desnutrición moderada o severa y podamos detectarlo a tiempo.